Cuando quieras aprender trucos para entrenar o mejorar el comportamiento de tu perro o simplemente entender por qué actúa de la manera en la que lo hace, la mejor información la encontrarás en este podcast en YouTube. Patitas al aire, conducido por Carolina Arteaga. Caro es toda una experta dog trainer, especialista en comportamiento animal, quien con la ayuda de sus tres perros, Rumba, Bamba y Janis, te enseñará todo lo que necesitas saber para entender mejor la mente de tu mejor amigo y mejorar su vínculo y convivencia. En su podcast encontrarás consejos prácticos en todos los niveles, desde lo más básico como enseñarle a tu perro a hacer sus necesidades en el lugar correcto, hasta diferentes ejercicios para que tu mascota aprenda a socializar con otros perros y a no sentirse ansioso en los momentos clave como cuando sales de casa o cuando estás en lugares nuevos. Si eres un dueño principiante o si ya tienes experiencia, encontrarás muchos consejos que sin duda tu mascota va a agradecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.